Ajá, aquí estamos en el shopping de Milagres, de Puerto Viejo. Estamos en el shopping de Puerto Viejo. Me encontré con un personaje 20 sobre 20, un representante de Puerto Viejo. ¿Usted han visto ese programa? Yo me llamo. Yo iba a ir allá para cantar, yo me llamo, pero no me llamaron. Pero aquí tenemos a uno que sí lo han llamado. Aquí está mi pana. ¿Cómo te va? Dilan Rey, representante de Puerto Viejo en ese programa. ¿Cómo te va a ir, doñaña? Bien, hermano, yo me llamo Gustavo Velázquez. Un abrazo a él. Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración, mi gratitud y cariño por Puerto Viejo, mi corazón. Un mensaje muy sentido a la esquina de Pérez. Quiero dejar con un abrazo de hermano que selle siempre nuestra amistad. Los muchachos muy alegres venimos a parrandear. Que viva mi Puerto Viejo, que viva su gente, lo mejor. Oye, chévere, ñaño. Hasta casi me enamoro. Oye, bueno, ¿cómo estás en ese programa, ñaño? Bueno, hermano, muy bien. Muy contento de que lo que estamos haciendo, pues, sea del agrado de toda la gente en todo el Ecuador y fuera del país. Y, bueno, gracias de la mano de los coaches, de los profesores, del profe Ovidio González, de Fernando Díaz y de Esteban también. Un abrazo enorme para todos ellos. Invita a la gente que te observe y tu número de teléfono, para contratos, tu correo, todo eso. Bueno, pueden seguirme en las redes sociales, en el Facebook, como Yo Me Llamo Gustavo Velázquez, o Dylan Rey, también pueden encontrarlo de esa manera. En el Instagram, arroba, Yo Me Llamo 5, Gustavo Velázquez. En el YouTube también tenemos el canal ahí, como Dylan Rey Oficial. Y quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente en todo el país, y sobre todo a la gente de Manaví, que es la gente que me va a apoyar en esta campaña. Sí, ya saben, tienen que apoyar a los muchachos. Apóyame a mí también. Pétame un billete.